¿Qué te parece, el chamaco? Pensé que no llegabas, carnal. Míralo. Hasta se tomó el tiempo para arreglarse y humillarnos. Está bueno el traje, ¿eh? Ay, a veces no seas envidioso, hombre. Por nada el mundo me perdería el cumpleaños de mi cuñadita. Y aparte me va a dar un sobrino. Te traje un regalo. De nada, espero que les guste. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cuándo? No, quieto, mijo. Primero hay que montar mucho antes de tener alpotrillo. ¿No? Ay, Dios, no. Ay, Samuel, pero es una belleza. Gracias. Está muy lindo, pero mi regalo también es muy lindo porque es muy especial, Sofi. Pero antes, agarren sus copas y quiero que brindemos por todos nosotros. Para que a partir de ahora podamos celebrar siempre juntos. ¡Salud! Yo no tengo copas, pero... La canción favorita de mamá. Pero ese no es el regalo, Sofía, es apenas que se muere. El regalo es este. ¡Andrea, que se muere. ¡Andrea, que se muere! ¡Andrea, que se muere! Loquitos, perros, concierto, lindo, de contrabajo. ¡Y a ver cómo dice el regalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamá! ¡Canta y no llores! ¡Ay, mamá! Y cantando se arregan siempre y brindos los corazones. ¡Ay, mamá!